Hey, we paid only 15 seconds, so listen carefully. Our case is really profitable. Bots are polite and full of drop. All these statistics and everything you like. Dragonlords, knives and... Boobs? Guys, who wrote this? Never mind. It's Skim Club. ¡VALVAAAAAAAAAAAAAAAY! Mirad qué manitas tengo. ¿Te gustan mis manitas? ¡Oh, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Welcome, 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 welcome. ¡Qué me pasa! ¡Oh! Últimamente, las intros de mis vídeos son lo más random del mundo, me lo estáis diciendo todos. Y cuando alguien tiene razón, se le da. ¡Venga, hasta luego! Bueno, boys, bienvenidos a la serie más... ¿Cómo era? A la peor serie de la historia, si es que... Poker, tienes que estar más adispado. Hoy volvemos, boys, con la serie que más os está gustando últimamente en el canal. Hacker que mate con hacks. Sospechoso que mate con hacks. Poker abrirá una caja. Y habrá un día, hermanos, que el título de uno de mis vídeos será... ¡Gracias a un hacker he conseguido un cuchillo! ¡Importante! Últimamente se me estaba olvidando bastante decirlo. Tenéis la intro que habéis visto en la primera línea de la descripción. Pásanos todos los amantes de Counter Strike porque os hacen un 10% de descuento en las tres primeras cajas que compréis en la página. Yo creo que está dicho todo. Recordamos las normas para todos aquellos perdidos. Expectamos a un hacker. Por cada muerte que realice dicho sospechoso, vamos a abrir una caja. ¡TRE! ¿Qué tres? Si tengo que descargar pruebas. Por cierto, muchísimas gracias por el apoyo que le disteis ayer a los dos vídeos. Tanto la presentación de la de Sergeno Oficial, 800 euros fail. Y la partida con el suscriptor que la apoyasteis un montón. Así que, grachemiles, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Estamos cerca de los 2 millones, boys. Y se agradece. ¡Examinamos las pruebas! ¡No hay marcha atrás! ¡Dios mío! ¡Me pongo de puta rodillas! ¡Por favor, tren competitivo! Es competitivo, ay, mi madre. Se nos ha liado. Se nos ha liado, boys. Se nos ha puto liado. Dime que no es un peonza, que no me ha hipercargado, que es un pequeño... Tramposillo, ¿sabes? A ver, ronda 2-3. De momento, el sospechoso va 7-1-3, defendiendo punto BB. Recordemos que es competitivo, va con Scout. Bueno, de momento... A ver, los pre-fire son bastante vastos. No podríamos decir, por suerte, vamos a tener bastante rato de ver. Sí, sí, va directo. Va directo, tío, y no falla balas. Él sabe que se va para la izquierda, igual hack lleva. Ahora se va para la derecha y ¿qué hace él? ¡Repetimos la misma operación! Esto no se llaman hacks, amigos. Se llama Sesto Sentido. Es muy importante tenerlo en este juego. El pensar por dónde va a salir y tener esa suerte. Bueno, no lo vas a matar. Oye, pero ¿por qué es tan flamenco? ¿Se ha matado solo flamenco? De verdad, hijo. Se acaba de matar el solo saltando desde aquí. Pues ya está. No soy persona de juzgar, pero claramente este tío lleva ayudita de disparo, ¿no? Es como que todas las balas van al pecho. Que, por cierto, se puede configurar. Y sigue siendo trampas de aim. Vaya, de asistencia de tiro. Va mirando, rusea en esta ocasión. Sí que rusea, porque sabe claramente que no hay nadie. Van a plantar en punto de A. Y bueno, pues tal como salga se va a encontrar al primero. Aquí lo tiene que le está apuntando. Pre-fire directo. O sea, dónde están. O sea, chavales. Va cargadísimo, tío. Va cargaputodísimo. Bueno, rosa, melano, suelo. Va, moneta de apelado por la espalda. Tenemos que ir mirando de vez en cuando, porque si no a mí se me lía. No le doy, luego no abro las cajas que debo. Y me peta un huevo. De momento, 11. Bien, sospechoso. Vamos, va. Cálmate. Llevamos 7 rondas, 11 bajas. ¿Qué haces? A ver, claramente me acabas de mostrar ahí que eres un poco... ¿Cómo decirlo? Interesante ese piqueo. Lleva su MP. Estás puteado. Lleva nakas. ¿Qué vas a hacer ahora, bandido? Porque quedáis dos. Ya puedes hacer pre-fire. Ya puedes tener aim. Pero lo vas a tener complicado. Viene rana, eh. Ojo pre-fire. ¡Descarado! ¿Cómo se dice, hermanos? ¿Qué huele esta lobby? ¡Huele la puta mierda! Sí, amigos. Sí, va cargado el señor. Te pillan por la espalda. Bien, se lo vuelan. A ver, se ha volado a dos. Y cada ronda se mata a dos. Probablemente esto dure 20 rondas. 40 cajas. ¡Vamos, hijo! ¡Que nos vamos bajo el puente! Por cierto... Sí, que ni os he presentado el calvo hoy. ¿Qué me está pasando últimamente? De verdad. Qué faltita de respeto. Ayer, por cierto, me voy a ir a conter. Directo a la cabeza. Directo a la cabeza. Yo creo que hasta se ha puesto a Inhack ahora mismo. A Inhack, Tochon, de Headshot. Bueno, no sabe dónde están. Pero... ¡Bien, eh! Va limpio. Yo no voy a abrir ninguna caja a este tío, claramente. ¿Veis? O sea... El prefire que le va a hacer cuando vuelva a cruzar... ¡Para nada! Nada es un prefire. Es simplemente instinto. Hacer una cuenta atrás de... ¡Tres, dos, uno! ¡Pap! Y le da... ¡Ojo! ¡Ojo, Flamenco! Él lo sabe. Ancla va ruseando. Ancla se da media vuelta. Bien. Acabamos de ver como un claro ejemplo de... Tienen una FK. Flamenco 16. Menos mal. Madre mía. 16 cajas. Ya no he hecho rondas. Oye, oye. Cálmate, ¿no? No vuelve a piquear, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Mete la flash. En plan... No me importa lo que pase. Me he flasheo con mi propia flash. Pero da igual. Como tengo otra y sé que no hay nadie en meipo... Vamos a cruzar por aquí. ¡Para nada! ¡Para nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Aquí... Yo eso también lo hago. Todos los días. Disparo a través del humo aleatoriamente y me vuela uno. No, pero ¿por qué me ha de preocupar? O sea, si ya no os lo ha demostrado Alberto. O sea, empieza a pensar... Haciendo agujeros adicionales para beber la sopita con pajita. Te lo estás pasando muy bien. Es que es muy cantoso, tío. Ojo, zigzag. No, no corras. No corras. Tienes tu vida... Bueno, pues ya lleva 20. 24-5. Me va a pillar uno por la espalda, ¿eh? El número 8 lo tenemos ahí al lado. Bueno. ¿Habéis visto qué disparito? Y ojo, ancla de su propio equipo. 0-2-9. Un buen jugador defendiendo un muro. Mete el humo. Humo... Bueno, bien tirado, entre comillas. Vale. Solo tienes que esperar. Se va a volar el AFK. Esta kill... No debería contarla, ¿eh? Esta kill... Va tan directo, tío. Va tan directo a ellos. Es que... Directo. Menos mal que en malo. ¡Vale, bien! 22. Madre mía. 22 cajas. Dime que vas a ser buena persona, bro. Y te vas a volar a medio. Vale. Venga. Pide otra vez el pick. Parte de arriba, seguramente. Flamenco se da media vuelta. Todo rayado. Hostia. Hola. Buena. A la izquierda se lo sabe. Y sabe que le piqué a 3, 2, 1. Madre. ¡Ay! 25, ¿no? Hostia, 25. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad estar suscritos al canal, dejar vuestro me gusta y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Adiós! No ha colado, ¿no? A ver. Comienzo a abrir. Ya está. La 1 con la 1. Es el truco. Abre el contenedor. ¿Te imaginas unos guantes? Sería magnífico. ¡Pero bueno! A ver, nos he contado lo que había en la caja. Ahora os lo enseño. Ojo la aug. Ahí está. 5-7 ultra. Ensayo a la llama. La caja clutch, lo que tiene decente, aparte de los guantes, es la M4A4, Neonoag y, por supuesto, el OVP Mortis. El resto, pues sí. Esta es muy bonita y, pues, poco más, la verdad. Mío, qué sexy estoy últimamente. ¡Ojo! Ay, mi madre, el revólver. Pocho. Voy a abrir todo el rato uno a uno. Os imagináis que es el secreto de Gaben, el abrir uno con la 1. Es la combinación perfecta. Ay, mi madre, OSPS, qué bonita es. En el fondo es muy chula, ¿eh? La OSPS Cortex, para mí, es muy bonita. O sea, soy honesto. Y la quiero. I want it. Eso sí, si me sueltas unos guantes, la verdad que... ¿Cuánto hace que no vemos un opening de guantes en mi canal, hola? ¿Qué estoy haciendo, tío? Increíble. O sea, hay cosas en esta vida que no pueden pasar desapercibidas. Y una de ellas es el revólver empuñadura. Que se llama empuñadura porque lo único... Qué fea es. Cada enemigo es un clavo. ¿Quién escribe estas mierdas? El presentimiento, la verdad, que ya no es... Cortex. ¡Ha pasado al Cortex! ¡Vamos! El presentimiento es bueno. ¡Díselo, padre! Empuñadura. Ya me la he aprendido por obligación. Como me caiga otra empuñadura seguida, yo me piro de aquí, tal cual. Me levanto y me voy. No la estáis viendo, igual que yo. Me tiro. De 7 me ha dado 4 revólver. ¡Ha pasado algo rojo! ¡Lo he visto de refilón! ¡No me, no me, no me, no me quete, quete, tío! Oye, de verdad. ¡Ja, ja, ja! Ni contratos, ni cajas. ¡Gayben! ¡Reviéntamelo! De verdad, no tiene sentido. Suéltame unos guantes. Ya toca. O sea, por obligación. Gayben, me debes muchísimo dinero. Eres un puto moroso, que lo sepas. Abre el contenedor. ¡Vamos! ¡Lo, lo, 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 por favor! ¡Vale, vale, vale, tío! ¡Uf, qué susto! Porque he pensado. Tío, creo que no me ha caído ninguna de ningún otro color que no sea azul. Y así es, todas azules. ¡Uf, qué susto! ¿Por qué me ocurre a mí esto? O sea, es que ni una moradita pocha. Mira, como saqué todas azules, os prometo, por mi vida, que se acabó el abrir cajas dentro del Contrastray. Miré a una página externa y abriré cajas, tío. En medio de las dos. Gracias. Otra azul. Mis récords son 23 azules. Podemos batir récord. No lo veo difícil, la verdad. Aunque, bueno, si cae en amarillo, yo le perdono todo. Otro revólver. ¡Qué guapo está el revólver R8 en puñadura! La verdad que he hecho este opening exclusivamente para conseguirlo. Digo, ¿me caerá hoy? Oye, pues igual la combinación 1-1 es como... La peor del mundo. Por lo menos sabemos que ha pasado una rosa. ¡Aaah! ¡Vamos! Bueno, no sé por qué lo celebro tanto, pero claro, después de tantas acturas, ¡gracias! Dios, que se mantenga, por favor. Suéltame ahora otra rosa. ¡Ay, ha pasado, eh! Bueno, la PP Bison no nos la había dado todavía. Revuelta nocturna. O igual no me he fijado porque, claro, la 1-7 vimos. La combinación de mi vida. Bueno, de momento la PP Mortis. No es ni tan mal. A ver, para lo que podría tocar y lo que está acá. ¡Exacto! ¡Guantes! 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 ¡Por fin! ¡Por fin, Teo! ¡Por fin! ¡Dios! ¡Dios! ¡Abrir otra! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡A veces se bugea! ¡Pueden soltar dos seguidos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Joder! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡De verdad! ¡Ya la hora, hostia! ¡Hostia puta! ¡Algo desgastado! ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¡Dios! ¡Dios mío de mi vida! ¡Oh! ¡Dímelo! ¡320 euros! ¡Dios! ¡De verdad! ¡Por fin, Tío! ¡Por fin! ¿Os acordáis de lo que se había dicho al principio del vídeo? ¿Os puto acordáis? ¡Ahí está! ¡Título del vídeo! ¡Vamos! ¡Otros! ¡Dios! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Dios! ¡Esperad! ¡A ver! ¡Os prometo que me he quedado un segundo hiperpillado! ¡Hiperpillado! ¡Os lo prometo! ¡Os lo prometo! ¡O sea! ¡En mi mente no entraba la posibilidad de que pudieran caer unos guantes! ¡Os lo juro, Tío! ¡Os lo prometo! ¡Ha sido increíble! ¡Ya me da igual lo que me dé! ¡Ya me da igual! ¡Dios mío! ¡Por fin, coño! ¡Por fin! ¡De verdad! ¡Por fin! ¡Tío! ¡Contratos a la mierda! ¡Cajas a la mierda! ¡Que me da igual ya! ¡Suéltame otros! ¡Ni lo celebro! ¡Me sueltas otros y no lo celebro! ¡Por orgullo! ¡Te lo juro! ¡Dios! ¡Eh, chavales! ¡O sea! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dame otro revólver! ¡Métetelo por el culo! Y ahora, ahora, tío Os lo digo en serio ¡Ya tocaba! Llevamos muchos openings Llevamos muchos contratos Todo estaba saliendo mal ¡Por fin, tío! ¡Otro revólver! ¡Me... ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Que me lo da con esta track! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué feliz estoy ahora mismo, tío! ¿Ha sido la 1.7? Bueno, no lo sé Es que ha pasado todo tan rápido Que se me ha ido de las manos Bueno Por fin, tío Por fin Hago un opening En el que me cae algo ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde el último guante Cuchillo roja? ¡Da igual, tío! ¡Bien! Además, no han sido unos guantes de mierda, tío Muy guapos Muy buenos Un precio decente ¡Bien! ¡Joder! ¡Bien! ¡Ah! La metetela por el culo ¡Ah! ¿Cuántos me ha dado? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De 25 cajas No de los mismos Aquí están Tío Guantes de especialista Tela Escarlata A ver, sí que es verdad Que están un poquito reventados 0,3 Pero, joder Ni tan mal, tío Ni tan mal ¡Bien! ¡Bien, chavales! ¡Bien! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Qué ganas tenía de que pasara algo así! ¡Por fin, tío! ¡Por fin! Doy gracias Por primera vez en muchísimo tiempo Me toca hacerlo, tío ¡Gaben! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabéis? El peso que me acabo de quitar de encima Es que, escuchadme Os juro que pensaba que me habían hecho una maldición Os vais a partir la polla, tío No era normal la suerte que estaba teniendo el otro día Y C7 Ya está Ya está Que me piro Me piro No hace falta hablar más Reventar la me gusta Volver a la serie Gracias a esto es como ¡Ah! ¡Nos vemos, chicos! ¡Sé felices! ¡Suscribiros si no lo estáis! ¡Dejar vuestro me gusta! ¡Y hasta la próxima, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!